El tema del aborto, ahora mismo muy de actualidad. Usted dijo de inicio que la ley, cuando se empezó a hablar de ella y no conocíamos su contenido, la nueva ley Gallardón, le parecía positiva. A día de hoy, con lo que sabemos, con cómo se ha planteado, ¿le gusta esa ley del Partido Popular? Mire, esta ley me parece, por lo que yo he entendido, este anteproyecto, pues reduce los supuestos de hecho para los abortos. Por lo tanto, reduce también, puede reducir el número de abortos y esto es positivo. Ahora, una ley por reductiva que sea, una ley de aborto por reductiva que sea, no nos gusta. Es injusta porque aquí hay la vida, hay la vida humana, se trata de la vida humana. Bueno, aquí estamos haciendo esta entrevista los dos, pero claro, vivimos porque no hubo aborto, por eso no estaríamos aquí. Ya sabe que es un tema delicado. Es un tema muy delicado, pero muy humano. Quiero que vea el siguiente vídeo, nuestra bendita hemeroteca, lo llamamos así siempre, hoy que está usted aquí también, bendita hemeroteca de lo que han dicho todos los dirigentes de la Conferencia Episcopal en España sobre el aborto desde Tarancón. Escuche. Cuando afecta a la vida de la madre el feto, en estos casos está previsto en la moral católica. Ahora, el aborto en sí mismo yo nunca lo aprobaré. A cualquier persona razonable nos sorprende que un delito fiscal sea punible y no lo sea matar a un niño indefenso en el seno de su madre. Ante el nuevo debate sobre el aborto en el Parlamento, licencia aún más amplia para matar a los hijos. El no al aborto es el sí a la vida en gestación y en cálculo. Dependemos la vida en ese momento de máxima placenta. Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta.